Gracias, Patsy, por esa información. Me acompaña ya aquí en los estudios el doctor Julio Díaz Pinillos, jefe del servicio de infertilidad de Hospitales de la Solidaridad. Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Hablemos de mamá incubadora. ¿Qué es eso? La mamá incubadora es un nuevo método de fecunación in vitro. Las personas que tienen problemas de infertilidad muchas veces requieren un tratamiento de fecunación in vitro. ¿En qué consiste? En estimular a la mujer, sacar los óvulos y esos óvulos junto con el esperma del esposo van a un laboratorio central. Y ahí permanecen de 3 a 5 días y se desarrollan los embriones. En este caso hay un nuevo método que es este dispositivo, que tú puedes ver que es muy pequeño. Y dentro de este dispositivo, acá se coloca el esperma y los óvulos, se coloca dentro de la cápsula, y esta cápsula va a ir dentro de la vagina de la mujer y va a permanecer durante 3 días. Esta cápsula, para que no se caiga, es sujetada con este diafragma y ahí permanece 3 días. Ahí se fecunda el embrión, se desarrollan los embriones y después retorna al centro, retiramos la cápsula, y abriendo la cápsula obtenemos los embriones, los cuales van a ser transferidos después al útero de la madre. Ahora, ¿y si por ejemplo una pareja desea más de un niño? Sí, cuando hacemos la fecundación in vitro, aquí colocamos 2 o 3 embriones como máximo. Entonces hay beneficio o riesgo de medizos, y lo que hay que evitar son los triguisos. Pues triguisos es un embrión más complicado, pero sí, puede salir 1 o 2. Ok, o sea, ahí en esa cápsula entran hasta 3 embriones. Sí, fecundan hasta 3 embriones. Ah, mire, qué interesante. Y esto, ¿qué beneficio tiene para la mamá, para la mujer? Actualmente, si vemos acá en el Perú, como en el mundo entero, hay mucha demanda por problemas de fertilidad. Hay mujeres jóvenes que están entre 20 y 40 años y requieren un tratamiento de fecundación in vitro. Son costos, esos tratamientos son costosos, y lo que limita mucho es el acceso. Por ejemplo, ¿cuánto costaría algo así? Eso cuesta la mitad, lo que cuesta un in vitro clásico. Si un in vitro clásico te cuesta entre 4.000 a 5.000 dólares, más o menos, este procedimiento te cuesta la mitad, sale por 2.000, 2.200 dólares, todo el procedimiento. Lo cual hace mucho más accesible a las parejas, ¿no? Y eso es lo que hemos visto. Y justo por eso se puso este sistema, lo hicimos en NACER, que es el centro de reproducción humana que tenemos, y ahora lo aplicamos en los hospitales de la solidaridad. Justo con un método solidario, ¿no? Social. Somos el primer país, junto con Colombia y con Pakistán, que estamos haciendo el método. El método es un método francés desarrollado durante 10 años, le tomó al profesor Ranú, Claude Ranú, a realizar esta cápsula, que sea de última generación. Ha habido cápsulas anteriores, pues es la última, ¿no? Y realmente da excelentes resultados. Estamos muy contentos con los resultados, ha superado las expectativas y ya tenemos como 60 mamás embarazadas en la actualidad. ¿60 mamás embarazadas? Sí, sí. De las cuales 30 ya han dado a luz. Ajá. Y la semana pasada tuvimos una reunión con ellas, ahí como habían como 4 o 5 mellizos, ¿no? ¿Oh, sí? No sé por qué la mayoría eran mujeres, pero muy bien, todo muy bien, sí. ¿Y de qué partes del Perú son estas mujeres? Mira, la mitad son de provincia. Justo hace 15 días se daba a luz una señora de mellizos en Huancayo, después una que vino a la reunión, y ahí es de Iquitos, vienen muchas personas de provincia. Entonces, es un método que es muy accesible, porque a veces los costos para ellos son bastante elevados, aparte del transporte, el estadio en Lima, y lo cual este método lo hace mucho más accesible y ellos pueden beneficiarse del procedimiento, ¿no? Ajá. Ahora, ¿únicamente el costo es el beneficio que ofrece esta mamá incubadora, o hay otros beneficios médicos? Yo creo que hay un factor que es bien importante, el factor psicológico, ¿no? ¿Qué pasa? Que tú sacas los óvulos y los espermas y los pones en un laboratorio. Entonces, la mujer se va y le van informando día a día, pero que sus embriones están en un laboratorio. Eso tiene un impacto psicológico bastante bueno, porque la paciente dice, yo los fecundé, estuvieron en mi cuerpo, y esas a mí se han desarrollado. Entonces, la mamá participa en esta fecundación, y por eso le decimos mamá incubadora, porque ella es la que realmente va a incubar y va a desarrollar los embriones. Entonces, un impacto psicológico importantísimo y favorable, ¿no?, para la mamá. ¿Eso es lo que ustedes consideran un tratamiento más amable para las mujeres? Exacto, exacto. Tú lo has definido. Unos problemas más amables, más amigables, menos invasivos, y mucho más, digamos, menos fríos que un procedimiento clásico, ¿no? Ajá. ¿Cuál es la distribución que se está haciendo en los hospitales de la solidaridad de esta alternativa? Actualmente estamos solamente en los hospitales de Surquío. Son varios hospitales, podemos comenzar en Surquío. Pero después, cualquier paciente que viene a los hospitales de la solidaridad puede acercarse a Surquío y ahí lo vamos a atender, ¿no? A nivel nacional. A nivel nacional. Sí, porque como el canal llega a nivel nacional, queríamos un poco absolver la pregunta de repente de una mamá en provincias, de una mujer en provincias, que dice, wow, qué buen método, pero en mi hospital de la solidaridad aquí, en mi ciudad, no hay. Por el momento. Por el momento. Entonces estamos con un plan piloto ahorita, como hemos hecho bastantes casos, está yendo bien. Y yo creo que justo la meta es ir a provincias, es ir a las parejas. ¿Qué sucede? Que muchas veces hay una limitación para el procedimiento, ya sea por gastos económicos, ya sea por limitación geográfica, que en los centros no haya el procedimiento. Entonces creo que es nuestra labor como médico, hacia el plan social, ir hacia ellos también, ¿no? Y eso es lo que simplifica, porque si no, tendría que montar un laboratorio de fecronización in vitro, como que tenemos nosotros en hacer, pero bastante sofisticado, requiere ser mantenido. Se tiene que abrir en cada ciudad, ¿no? En cada ciudad, ¿no? Entonces es lo que incrementa mucho el costo, lo cual esto va a ser lo más accesible, ¿no? Entonces con esto no, es una estructura mínima para aspirar óvulos y la incubadora está... Exacto, es la propia. Es facilísimo, sí, exacto. Ahora, ¿cuáles son los riesgos, doctor, de esto, en comparación, por ejemplo, a otros métodos? El riesgo va a ser el mismo. Siempre los riesgos de fecronización in vitro son dos riesgos. Uno, que a la mujer le demos mucha hormona y se hiperestimule, en vez de folículos producen quistes. Bueno, se maneja, pues tiene que dar reposo y cancelar el procedimiento. Y el otro riesgo, que es el que considero mucho, es el embarazo múltiple. Es por eso que no quiero más de dos embriones, o sea, tener uno o mellizos. Y evitar a toda costa lo que es triglizos y cuatro triglizos que ya no deberíamos ver realmente, ¿no? Es el mayor riesgo que hay. Ahora, este método, en comparación a los otros métodos, ¿con qué otros métodos está compitiendo? Con la inseminación intruterina. ¿Qué quiere decir? La inseminación es un método muy sencillo y que hacen muchos médicos. Justo tú lo has dicho, hay gente que está en provincia y no tiene cómo llegar a un centro de desconocimiento de alta complejidad. Entonces, en este caso, hacen inseminaciones. Pero la inseminación como que no resuelve, porque la tasa de éxito en la inseminación es muy baja. Es 8, 10%. O sea, que hacen 10 veces una tentativa para lograr un embarazo, ¿no? En cambio, esto, yo creo que con este método, que está entre la inseminación y la feconocimiento in vitro clásica, se coloca esto que se llama mamá incubadora, que es el limbo. Ahí es un buen método, realmente. Yo pienso que ahí, realmente, las parejas se van a beneficiar mucho con este método. Si una pareja está escuchando y ve como una posibilidad a hacer uso de este método, ¿cómo se acerca al Hospital de la Soledad de Surquillo? Es decir, ¿cómo califica ustedes? ¿Cómo lo seleccionan? ¿Cómo finalmente es elegida para esto? Exacto. Pero siempre, como cualquier procedimiento, hay un estudio previo. Es fundamental que venga la pareja. Ya puede salir de la mala mujer, porque el hombre está trabajando, no, acá. La infertilidad sabemos que 40% es de causa femenina y 40% es de causa masculina. Entonces, es importantísimo el estudio del varón. Entonces, vienen, se acercan a los hospitales de solaridad, en Surquillo, y ahí serán atendidos. Primero, hay una evaluación, tanto todo el perfil hormonal, como este lútero, que no tenga ningún quiste, que no tenga ningún fibroma, porque si no hay que operarla previamente para prepararla. Y al varón también, ver cómo está el esperma, o si necesita un poco de vitaminas, algunas hormonas, todo para mejorar el esperma. De manera, llegar a condiciones óptimas al procedimiento. Y ahí realizamos el procedimiento. Es decir, simplemente tiene que acercarse, presentar su caso y someterse a estas evaluaciones. Todos los invitados son bienvenidos realmente. Es un buen método, estamos convencidos de que da resultados. Vamos a presentar los resultados en un congreso la semana pasada en Brasil. Estoy yendo ahora a Europa, a Estocolmo, y ahí también voy a presentar los resultados. Y a partir de los resultados, hay países como Amigos de México, que me han llamado, de Brasil, todos los que están interesados. Entonces, vamos a... hay un trabajo largo para hacer. Y acá, la ventaja lo tenemos acá en Perú, ¿no? Interesantísimo, doctor. Y felicitaciones, porque este método sí contribuye a las aspiraciones de las parejas, ¿no es cierto? Sí, sí, yo creo que sí, realmente sí. Que de una manera u otra, con otros métodos, pues tendrían que invertir mucho dinero. Así es, exacto. Entonces, cualquier otra información, simplemente acercarse al Hospital de la Sobergaría de Surquillo. Hospital de la Sobergaría de Surquillo, sí. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Y todos los éxitos en este método. Solo quería preguntarle, porque se me acaba de ir esa pregunta, cuando uno opta por esto, y los éxitos que está teniendo, me dice usted que es un programa piloto, ¿cuándo ya se piensa, piensa usted o calcula que va a estar distribuido de manera masiva, para que en otras regiones también lo puedan hacer? Eso es, hablamos de un programa de dos a tres meses. ¿Ah, sí? Sí, ya estamos, sí, ya está implementado, es muy sencilla, entonces igual invito a los médicos, que estén escuchando, que estén en Trujillo, que estén en Cajamarca, que estén en Tarapoto. Nosotros vamos allá, le damos toda la tecnología, se les explica, y los acompañamos en el procedimiento para que ellos mismos puedan hacer los procedimientos. Sí, interesantísimo. Entonces, ya estamos prácticamente en ruta con esto. Ah, sí. Dos, tres meses es nada, para aplicarlos masivamente. A aplicar solamente hay que viajar, a buscar el tiempo para viajar y eso es lo que hacemos. Muchas gracias, doctor, por ampliarnos esta información. Gracias. Vamos a continuar con más información, Eduardo Quispe.